En este momento se están solicitando también las medidas de aseguramiento, las imputaciones con medida de la directora administrativa de la Alcaldía de Armenia, Gabriela Valencia Vázquez, de la secretaria privada del alcalde de Pereira, Mónica Patricia Botero Montoya, del director de gestión de riesgo de Pereira, Alexander López, del secretario de educación del departamento de Arauca, William Arevalo, del gerente de contratación de Arauca, del secretario de gobierno de Palocabildo Tolima, José Manuel Troncoso, del secretario administrativo de Calarcá, José Winser Garzón, del secretario de gobierno y general de San Antonio Tolima, Luis Enrique Polo, y de varios supervisores representantes legales contratistas en diferentes municipios del país.